hola latino marineros como están bienvenidos a otro vídeo el día de hoy quiero presentarles uno de mis lugares favoritos para hacer arte en cabo san lucas un lugar súper nuevo y diferente el instituto de artes folklore que abrió sus puertas para que todas las personas fueran y conocieran este increíble lugar además conocieran que todos los sábados se convierte en un tianguis cultural con un buen de artículos súper novedosos como sex son y unas pulseras súper bonitas y llenas de buena vibra que de verdad te van a hacer como sentirte con algo mágico en tus manos gracias por la pulsera que por cierto me regalaron esta escuela tiene su propio foro donde presentan bailables y obras de teatro muy interesantes mis sobrinas y yo nos dimos la oportunidad de observar una la obra estuvo súper interesante y no nos quedamos con las ganas de platicar con los actores y tenemos el gusto de estar con unos super actorados camarita enfócalos para que los saluden ellos son parte del equipo de la escuela del centro de artes de folclor como están chicos como trabajos muy bien padre platícanos un poquito más a ver qué quieres doblar así que esta es una idea que surgió de pronto así como entre amigos primero cuando comentó que ya la había montado alguna vez y le gustaría montarlo otra vez y quedaba como en pláticas nada más pero como que todavía no lo habíamos hecho realidad hasta que un día nos decidimos y dijimos pues órale vamos a hacerlo y entonces la mayoría de nosotros somos amigos nos conocemos de hace ya un tiempo y nada de pronto se vio la química que ya teníamos como amigos nos funcionó y así estamos que padre que sintieron al estrenar el este foro el día de hoyas que fue la primera vez que se estrenó algo como teatro aquí que lo hayan hecho ustedes como se sintieron a ti queridos pues siempre hay nervios siempre antes de entrar a un escenario hay nervios pues quisiera agregar que nosotros somos profesionales ella es bailarina él es bailarín contemporáneo ella es actriz y yo soy actor entonces bueno hemos estado ya en algunos proyectos escénicos como tal pero siempre hay nervios al enfrentarte cinco minutos antes dos minutos antes segundos antes de enfrentar como al público y vencer como este esa barrera no en este caso de adán y eva pues nos fue muy bien nos sentimos muy cómodos y el espacio nos agrada mucho super dijeron sus nombres vamos a estar de acá para acá para que nos conozcan hola mi nombre es april mi nombre es fan yo soy larisa hola qué tal me llamo rafael ahora vamos a dar un saludo hacia la cámara nosotros somos la compañía teatral artesano les queremos mandar un enorme saludo y muchas gracias fue así como conocimos esta nueva escuela de verdad nos encantó muchísimo regresaremos a grabar más y es así como termina el vídeo de hoy no olvides que puedes invitarnos a todas sus fiestas o eventos nosotros estamos listos y recuerda hay que sonreír porque sonreír es vida nos vemos la próxima adiós gracias